¿Cuáles son los pacientes con trastorno a la conducta alimentaria? Me puedes poner una sola, que está por ahí, para poder explicar algo más gráfico, el efecto del ejercicio y la recuperación de estos pacientes. Como bien ha mencionado el equipo, son pacientes de larga data, por lo tanto, la fase en la cual yo los veo, es la fase, digamos, es como lo último, y estamos colaborando con el ejercicio a esta mejora de su percepción de imagen y en el fondo a mejorar algunos aspectos cardiovasculares que son relevantes en ello. Si me puede, parece que no le puse animación a ese último gráfico que le agregue antes de asentarlo acá. Entonces, si lo puedes, a ver si está por ahí. Ahí. Puedes poner la primera. La siguiente. Solo explicar esto, lo que hacemos nosotros tiene una respuesta fisiológica, es decir, nosotros trabajamos con un ejercicio que es clínicamente evaluado para estos pacientes, tiene una frecuencia, tiene una intensidad, tiene una carga, y es un tipo de ejercicio previo a esta evaluación que se hace. Nosotros no hacemos un ejercicio estándar, lo que se hace es un ejercicio clínico, es decir, se monitorean clínicamente los distintos ejercicios que se van a realizar, la distinta carga a la cual se va a trabajar. Entonces, esto tiene una respuesta en donde asociamos dos factores importantes cada vez que ella hace el ejercicio. Primero, probablemente nuestro objetivo va a estar orientado a la recuperación de su masa muscular, que es muy importante. Vamos a tener que regular su gasto energético, porque no queremos que se nos dispare este gasto producto del ejercicio. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar en tiempos muy acotados y a cargas o intensidades muy bajas. Y vamos a mezclarlo con nutrientes que son claves en la formación o síntesis proteínica. Y aquí trabajamos de forma coordinada con Constanza, ella es la que ve la parte alimentaria, y yo lo único que hago es modificar en algunos casos, dependiendo del paciente, modificar la cantidad de proteínas y sobre todo la cantidad de proteínas que ingerir después del ejercicio. Entonces, mezclamos dos cosas. ¿La siguiente, Rubita? Mezclamos la alimentación. ¿Qué tal? Bueno, fue un poquito lento, pero vamos a mezclar la alimentación con el ejercicio para la estimulación de ciertas señales intracelulares que son importantes. y vamos a trabajar, como les decía, creo que veamos solo una... Si se ha calado, no, si quiere. O ponle algo como presentación. ¿Estamos mal? No, ponle algo como presentación. ¿Sabemos la luz? ¿No? Ahí, quédate ahí. Nosotros vamos a trabajar con una suplementación de proteínas después del ejercicio y trabajamos principalmente con proteínas que me lleven a un mayor aporte de leucina, que lo que va a ser la leucina más el ejercicio va a ser estimular principalmente una familia de quinazas que son las MTOR y las MTOR cumplen un rol fundamental en la síntesis de proteínas musculares y en algunas células en la hipertrofia, es decir, en el crecimiento celular. Entonces lo que vamos a hacer es, mediante ejercicio, llevar esta estimulación para poder lograr un mayor desarrollo de masa muscular. Pero no solamente necesito el ejercicio, también necesito algunos aminoácidos que son potentes. Entonces se indica una cantidad de proteínas después del ejercicio, que está comprobada por la siguiente, la siguiente, ahora, la última. Eso. Nosotros trabajamos, si ustedes se fijan ahí, hay FSR en la tasa de formación de síntesis muscular, de proteínas musculares, y tengo distintos suplementos, caseína, soy o suero de leche. ¿Ya? Nosotros utilizamos el whey protein o suero de leche en estos pacientes en dosis calculadas para ellos, que son alrededor de 20 gramos de proteína, posterior al ejercicio, y lo que vamos a tratar de potenciar es, en el fondo, aumentar su masa muscular y regular su gasto energético durante el ejercicio. Ese es el objetivo mío. Y dentro de esto, lo que hemos visto en estos pacientes es que mejoran. Nosotros no aplicamos una antropometría muy detallada, pero sí trabajamos con tres indicadores que son importantes. Uno es el perímetro brachial, para poder determinar, junto con el perímetro brachial y el pie que tricimital, el área muscular brachial, que es muy importante. Y además el perímetro de pantorrilla. Y como lo mencionó Vladimir, en algunos casos, cuando el paciente ya tiene una evolución con nosotros, no tiene un periodo de tratamiento con nosotros, y un mío perímetro de muslo medio, para poder ir asociándolo con estas diferencias que van manifestando ellos. Eso es lo que hacemos principalmente, y como carga o estímulo del ejercicio, usamos solamente su peso corporal en las primeras etapas. Muchas gracias, Mauricio. ¿Preguntas del público? Buenas tardes. La pregunta en realidad es para todo el panel, y va a apuntar algo que quizás en estas presentaciones no se mencionó, o algo que se asemeja, que tiene que ver con las dietas restrictivas, que están bastante de moda, pero restrictivas de algunos alimentos, me refiero a lo que está de moda, no comer gluten, al ser vegano. ¿Tiene alguna relación con la psicopatología? Mira, yo creo que, yo respondo, obviamente, la parte mía de salud mental, digamos, lo que hemos visto es que, como factor de riesgo, el inicio de la dieta, más que el tipo de dieta. Yo creo que ese es lo clave, es el momento, digamos, los factores gatillantes. En el fondo, uno ve lo que he visto, y ahí aumenten las chiquillas cuando, por ejemplo, deciden ser veganas, deciden ser vegetarianas. Ya que también, pero en el fondo, lo deciden también en función de bajar de peso. Porque ahí, en el fondo, es como, uno ve la conducta, pero lo que está detrás, finalmente, es el motivo de bajar de peso, y eligen esa conducta. Pero hay pacientes nuestras que son, que hoy día están normales, digamos, que son normales, que hoy día están bastante aceptables, que sí, sí, son veganas, sí, son vegetarianas, y han superado su trastorno, o lo van a estar en vía de superación. Pero más que el tipo de dieta, yo creo que es el inicio de una dieta, hoy no es un cambio virtual, pero lo que hay que buscar, en el fondo, es lo que hemos hablado vosotros, ya, en el tema de la... de sentir el mal de peso, cómo estar contenta, autoestima, etcétera. Constanza, ¿qué les complementa? Yo quería complementar con respecto a las adolescentes vegetarianas, que siempre también se cuestionan si es que los adolescentes vegetarianas tienen mayor predisposición a la terapia que la gente está alimentaria. Y eso, en el fondo, ahí va mucho el ojo tímico, del profesional que atiende a esta adolescente y que está cambiando su patrón de alimentación, si es que es claramente que es por un fin, de las razones que tienen las adolescentes para ser vegetarianas, entonces ahí va... hay que ser muy acertadas las preguntas que lo indague, lo que le pregunto también a los papás, si es que efectivamente es que quiere ser vegetariana y no está apuntando un trastorno a la conducta alimentaria. Entonces ahí yo creo que es súper importante la experiencia del profesional y que todo profesional tiene que estar siempre, cuando tiene adolescente, siempre la sospecha de un trastorno a la conducta alimentaria. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, para el panel completo, mi consulta es si en algún momento los pacientes que ustedes toman, si les da el alta o ya se van cuando terminan, pasan por todas las fases. En caso de que se les dé el alta, si la decisión se toma el conjunto como equipo, o cada uno le dando el alta por separado, y en caso de que se les dé el alta, desde el punto de vista psicológico, ¿qué les hace darle el alta a la persona? ¿Qué pasa con la persona que está en tratamiento? ¿Qué hitos? Exactamente. Yo voy a contestar una parte de la pregunta. Son enfermedades científicas crónicas, por lo tanto, hasta el momento como equipo no hemos dado ni un alta. O sea, puede ser que empezamos a trabajar juntos solamente desde el año 2010. Entonces, puede ser que no se ha dado la instancia para dar de alta a nadie. Tenemos pacientes en estado de mantención, que empezamos con ellas en el año 2010, y están en la fase de mantención. Yo creo que probablemente no las vamos a dar de alta, probablemente, pero para traspasarlas a algún equipo o a punto. Todas las decisiones que se toman, se toman en equipo. Ninguno de nosotros hace algo porque se le ocurrió. Es decir, todo lo que nosotros planeamos, lo planeamos en equipo. La verdad es que yo hablo más con el estudio que con, no sé, con mi hijo, a veces. En el sentido de que es demasiada la comunicación que hay que tener para poder manejar a estos pacientes. Es decir, hablamos muchas veces al día. Porque además, tenemos que contenernos mucho. Cada sesión es muy agotado. Y si no hablamos, como que, digamos, muy desgastados a la casa. Entonces, nos tenemos que contener mucho. Pero yo diría que no. No hemos dado nunca de alta a un paciente. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer como equipo, como equipo en general. No nos vamos dando, ya no lo ven nunca más la nutricionista. Pero eso no se ve. Respecto al área de salud mental, yo diría que, bueno, es absoluto lo que plantea Magdalena es así. Es decir, claro, hay sintomatología, por ejemplo, emocional, que uno simplemente ya suspende psicofármacos. Por ejemplo, cuando llega una niña está estable emocionalmente, no hay conducta autolesiva, desaparece de su suicida, hay remisión de la sintomatología agresiva, por ejemplo, ansiosa. Y tú obviamente estás tratando la comorbididad, ahí tú estás suspendo el tratamiento y los controles. Efectivamente, uno ve los síntomas del mismo trastorno, también van incluyendo y uno los va alejando. Es decir, yo tengo pacientes hoy día que lo estoy viendo en la práctica, que lo estoy viendo Constanza, Magdalena, psicólogos, fundamentalmente. Más seguidamente, yo diría que la psicóloga yo diría que nunca más de una vez al mes, dos meses, digamos, una vez cada dos meses máximo. Y yo de pronto puedo ver cada tres, cuatro o seis meses. Ya, porque tampoco la chiquilla está en su desarrollo normal, siempre atento. Ya, yo diría que una de las cosas que es importante que vemos con algunas pacientes que se complica un poco es porque hay una crisis normativa que las chiquillas recaen. Por ejemplo, la ingresa de la universidad. Ya, o el fracaso, o claro, el fracaso de la PSU. Cierto, el momento del embarazo, después sabemos que va a ir un problema. Entonces, o empieza con la relación de pareja y termina la relación de pareja. Entonces, son momentos, claro, en este otro es antes, que según la etapa que estén, pueden haber recaídas. Y hemos tenido, de hecho, pacientes que han tenido recaídas, digamos. Hay momentos, por ejemplo, especialmente en ingresos de la universidad. Porque son alumnas, muchas alumnas. En un caso, digamos, de unas chiquillas que son gemelas, las mejores alumnas en su colegio, que vienen de sala de medicina y fracasan en la PSU. En general, y fracaso, me refiero a que es la medicina. Porque no crezca la medicina que ella quería. A la facultad que ella quería. Entonces, y después ya la verdad es que se hagan un rojo. Y yo la felicitaba, porque en primer año tuvieron una experiencia que se hagan un rojo. Entonces, era una nueva experiencia. Pero ellas estaban, se hagan, 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 se hagan la mejor alumna. ¿Entiendes? Esto es un tema difícil de alta en la práctica. Y tú ves pacientes ya más que nos gustan, que se modifican y unas más graves que otras, obviamente. Ya, es un tema concreto. Esto de no dar de alta es una de las cosas que probablemente más enojan los papás, lo que más nos cuesta. Porque los papás me dicen, pero ¿cómo no se mejoran? Entonces, no es que no se mejoren, es que ellos pueden hacer una vida súper normal muchos, muchos años. Lo que pasa es, no las damos de alta porque estamos monitoreando que no hayan recaídas. Pero son pacientes que logran hacer una vida muy normal muchos, muchos años. Entonces, las monitoreamos para no recaídas. Gracias. Tenemos una pregunta en Twitter que dice, ¿creen que en servicio público se logren buenos resultados en el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria? Vale, también. Asumo mi función de funcionar. Mi sueño es que en el Hospital Higuera algún día tenga un equipo de esta característica. Tenemos los profesionales, tenemos pediatras, nutriólogos, tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos, psicólogos, tenemos psiquiatras de actividad adulta. Lo que pasa es que lo que ustedes ven aquí, esta frecuencia, atención, no tenemos la capacidad de audiencia, en el sector público por lo menos. En el Hospital Higuera, hablo yo, no tiene la capacidad de ser un equipo así. Algún día, además, hay una cosa que me da la decisión. Yo trabajo hace ya 5 años, 6 años en un hospital. Los pacientes, las características no son muchas las que llegan. Por lo tanto, yo estoy sospechando que están sus técnicas, si no los consultan. Ellos están en el día 1D y 1D, y yo hasta el momento he dicho que yo tengo las 4, 5 líneas máximo en todas las poblaciones de 100.000 habitantes. Entonces, yo creo que hay un diagnóstico que llegue a ese cargo en el sector público. Hemos entendido que el Hospital Guillermo Gran Brea 20 está intentando, o está comentando, y bueno, pero nosotros, en Higuera, por lo menos en Caguano, si llega una paciente así, el club lo trata de manejar lo más integralmente posible, pero así como en Caguano, en Caguano, en Caguano, en Caguano, en Caguano, en Caguano, no, pero debería haber un argumento y tiene que hacerse cargo. Bueno, nos gustaría comentar que nosotros tenemos como proyecto en el hospital psiquiátrico empezar a instaurar de forma muy piloto una unidad de trastornos alimentarios con Magdalena, como ambas trabajamos acá en la universidad, entonces formar un equipo y dar respuesta a todas las adolescentes de servicio público de un tratamiento eficaz. Y aquí el gran problema del sistema privado es que cada paciente tiene que parar la consulta de cada profesional. Entonces, eso es como un proyecto que está bastante avanzado y esperamos dar respuesta a la medida de la adolescente de acá en los trabajos. Las y los adolescentes. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Público, sí, ella. Y después, allá. Sí.